hola bienvenidos estimados amigos de todo el mundo bienvenidos a mi canal alxpaul111 alexandor paul mi canal en youtube hoy tenemos día 2 de octubre de 2016 me encuentro en la orilla del guadalquivir vamos a ver algunos pescaditos alexandor paul mi amigo mío yo hablo español son dos años aquí comida 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 no me tiene miedo siempre a las 2 de la tarde están acostumbrados en la mano se la doy con la mano ha visto eso alguna vez un espacio abierto vienen más grandes también y los patos por otro lado nosotros somos cubanos de cuba yo soy nacido de rumanía pero soy de nacional de húngaro yo estuve en budapé hace muchos años y toque con un locomotivo sí en el año 79 hace cuánto tiempo vivís aquí en sevilla 2 años yo 2 años yo llevo 5 años en españa mira que brilla y salió ahora ahora vino dónde estás papá que te quiero ver no hermano no 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 hoy he rascado debajo de este árbol de la vida árbol de amor y hoy voy a rascar a la orilla del guadalquivir en triana sevilla capital vale tú conoces ya mis episodios mira así funciona primero rascamos los premios después es vamos a buscar un 7 y si tenemos un 7 si tenemos un 7 hemos ganado un euro pues ahora debajo de mi vídeo vas a encontrar cómo funcionan las cosas cómo compartimos las ganancias si quieres que rascamos juntos pero como te ha dicho estudia bien la descripción debajo de mi vídeo pues hasta la próxima estimados amigos de todo el mundo desde sevilla capital guadalquivir triana